Hola, mi nombre es Borja Vlater-Martín. En esta presentación vamos a hablar sobre el comportamiento de las sustancias simples compresibles. Son objetos de aprendizaje la definición de variable de estado, el análisis de los diagramas temperatura-entropía denominados diagramas TS y vamos a definir las variables termodinámicas más importantes que son el volumen específico, la energía interna específica, la entalpía específica y la entropía específica. Para ello vamos a definir un espacio de estudio denominado sistema. El sistema lo vamos a caracterizar por unas variables que pueden ser por ejemplo la temperatura, la presión, el volumen, la concentración de alguna sustancia, su velocidad, la conductividad o la densidad y estas variables que definen el sistema les denominamos variables de estado. Les denominamos variables de estado porque definen el estado del sistema. Si alguna de estas variables se modifica tenemos otro estado del mismo sistema que lo definimos como sistema estado dos. Para pasar del estado uno al estado dos probablemente necesitemos un esfuerzo y la medida del esfuerzo se realiza en términos de energía. Las variables que vamos a analizar son el volumen específico que es definido como el espacio que ocupa el sistema en relación a la masa que contiene. Por otra parte vamos a definir la energía interna específica, la entalpía específica y la entropía específica. Para entender la energía interna específica vamos a recurrir al sistema constituido por una máquina de vapor. Las máquinas de vapor pues introducimos calor y extraemos trabajo. Si el calor introducido es mayor que el trabajo obtenido significa que hay una acumulación de energía en el interior del sistema. Bueno pues a esa acumulación de energía le denominamos energía interna y se calcula como la diferencia entre el calor introducido menos el trabajo obtenido. Si esa energía interna la dividimos por la masa que contiene el sistema le denominamos energía interna específica cuyas unidades son kilojulios por kilogramo. Cuando definimos un estado en que la energía interna es igual a cero, la energía interna se convierte en variable de estado. Si esta variable, si esta nueva variable de estado que es la energía interna le sumamos una expresión que también deriva de otras variables de estado como son el producto de la presión y el volumen, obtenemos una nueva variable de estado que vamos a denominar entalpía. La entalpía dividido por la masa que contiene el sistema se denomina entalpía específica y sus unidades son kilojulios por kilogramo. Definimos entropía como la relación entre el calor que se ha introducido en el sistema y la temperatura que contiene. El segundo principio de termodinámica dice que el sentido de las transferencias de energía de forma espontánea siempre se produce en sentido creciente de entropía. El tercer principio de termodinámica dice que el cero de entropía se produce en el cero absoluto a temperatura de menos doscientos setenta y tres grados centígrados que denominamos cero grados kelvin. La temperatura en que se forman cristales perfectamente ordenados sin vibración de sus partículas no pudiendo existir valores más bajos de temperatura. Pues la entropía en relación a la masa que contiene el sistema se denomina entropía específica y sus unidades son kilojulios por kilogramo y grado kelvin. Vamos a analizar los diagramas más temperatura entropía en las sustancias simples compresibles. Cuando nosotros ponemos a calentar un líquido evidentemente sube su temperatura hasta un momento en que el líquido empieza a cambiar de estado. Durante todo el proceso de cambio de estado la temperatura permanece constante y cuando ha cambiado completamente de estado, es decir, ha pasado completamente al estado gaseoso vuelve a subir la temperatura. Pues este diagrama si se repite a distintas presiones observamos que la temperatura de cambio de estado crece con la presión. Los puntos frontera, es decir, la temperatura a partir de la cual empieza a cambiar el estado, definen una línea recta. Si unimos esos puntos, los diagramas de temperatura entropía se dividen en tres zonas. Una zona que es la zona de los puntos que tenemos el líquido en estado líquido, una zona en que tenemos el fluido en forma de vapor y una zona central que es una zona de transición en que tenemos una mezcla de líquido y gas. Pues para definir las variables de estado en la zona de la frontera, se han elaborado unas tablas donde tenemos en esta tabla la entrada de temperatura. Para cada temperatura tenemos la presión a partir de la cual empieza el cambio de estado y tenemos en esos puntos calculado el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía. Esas mismas tablas también las tenemos elaboradas teniendo como entrada la presión. A cada presión tenemos la temperatura en la cual comienza el cambio de estado y tenemos los valores del volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. En la zona de vapor sobrecalentado tenemos otras tablas definiendo una temperatura y una presión, podemos tener los valores de las distintas variables de estado. Y lo mismo ocurre con las zonas de líquido subenfriado. En las zonas de transición a cada presión, las propiedades termodinámicas serán proporcionales a las características de los puntos de la frontera, es decir, de líquido saturado y vapor saturado. La proporción entre de vapor en la mezcla se denomina título y se representa con una letra x, por tanto uno menos x es la fracción de líquido. Por tanto, las características del líquido saturado, por la fracción de líquido, que es uno menos x, más la fracción de vapor, que es x, por las características del vapor, nos darían los valores de cada una de las propiedades termodinámicas que hemos estudiado. En resumen, hemos definido lo que es una variable de estado, hemos visto cómo son los diagramas temperatura-entropía denominados TS y hemos aprendido a determinar cómo se calcula el volumen específico, la energía interna específica, la entalpía específica y la entropía específica. Muchas gracias por su atención.